¡Venga, va! ¡Venga, va! Ese sabe a peach ¿No sabe a peach? No, sabe a vómito ¿Qué haces, tío? ¡Qué asco! ¿Qué haces? ¡Pero tíralo, te vas a vomitar de verdad! ¡No! ¡Ay, que me está subiendo a mí! ¡Es que es asqueoso! ¡Ostia, se te mete, se te mete, eh! ¡Ostia, que no, 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 no! ¡Ostia, que vas a vomitar! ¡Paco, que vas a vomitar! ¡Ay, ay, ay, que vas a vomitar! ¡No, no, estoy quitándome los palocos para que no se vea quién de caído! ¡Ostia, que malo, eh! ¡Que luego te caen las muelas! ¡Lo hace con las muelas! ¡Ostia! ¡Paco! ¿No hay lagrimones y nada? ¡Joder! ¡Ostia, qué asco! ¿Cómo has podido, tío? Yo te lo digo en serio que no... ¡Qué asco, mamá! ¡Pero asco, asquerosísimo! ¡Es que no lo podéis imaginar, de verdad! ¡Está súper bien hecho, eh! ¡Está muy malo! ¡Pero, a ver, eh! ¡No, a ver! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Sabe! ¡Sabe a vomito! ¡Pero oye! ¡Oye, todavía está en los dientes ahí! ¡No, no, no! ¡Escuchas! ¡Vete a jugar! ¡Yo no he tenido que jugar! ¡Ni me lo he comido entero! ¡Porque se me ha quedado ahí en la boca! ¡Y anda así! ¡Y anda así! ¡Y anda así! ¡Y anda ahí en el... ¡Oh! ¡A que sí! ¡Está todavía por ahí, pero... ¡Es horrible, tío! ¡No, pero me has recordado a algo que comí en su... ¡Ay no, por favor, papá! ¡No! 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 ¡No!